Hola, bienvenidos a un capítulo más de Previsión Financiera TV. Yo soy Eloy López, digo por si no me recuerdas. Hoy te voy a hablar de un concepto que han desarrollado unos colegas míos que se llama educación total, un concepto bastante interesante. Bastante interesante para la gente que está preocupada o que le interesa que sus hijos estudien una educación privada. No es una cosa que a todos les preocupe mucho. Si tú eres de esas personas, este concepto te puede ayudar mucho. Porque te tengo una noticia. Si tú hoy quieres que tus hijos tengan una educación privada, como es mi caso, cuando nuestros hijos nacen adquirimos una cosa que se conoce como activo, perdón, como pasivo. Tenemos un pasivo educacional que vamos a tener que pagar a lo largo de nuestra vida. La noticia es que por cada hijo que tú tengas, más o menos la educación privada en promedio, tomando en cuenta primaria, secundaria, preparatoria y universidad, más o menos a costos actuales, estaremos hablando de un millón y medio o dos millones de pesos en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que de tu bolsa o de la mía van a tener que salir en algún momento esa cantidad. La pregunta es, ¿cómo quieres enfrentarlo? Si enfrentarlo en el momento en el que ellos están yendo a la escuela, eso es enfrentarlo en el día a día. Lo que me llama mucho la atención de Educación Total es que te ayuda a anticipar esas etapas financieras o esas etapas escolares, creando periodos de capitalización donde tú tengas la liquidez. Y lo interesante de este concepto es que si tú empiezas a ahorrar desde que tu hijo nace, puedes ahorrar de forma decreciente. ¿Qué quiere decir? Mientras tú eres más joven y mientras tienes más ingresos, puedas ahorrar más para que cuando tus hijos entren a cada uno de sus periodos escolares, tú tengas el 100% de lo que te va a costar ese periodo escolar. Y puedes enfrentarlo inclusive con descuentos. Es una idea que a mí me pareció maravillosa, un concepto muy importante, porque además de que te ayuda a anticiparte, te ayuda a pensar, no a pensar sino a resolver, que el problema que tenemos los papás que hemos adquirido ese pasivo del que te hablé, es que no podemos enfermarnos. No, 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 tampoco te puedes morir. O sea, no, 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 no nos podemos morir. Y menos nos podemos invalidar. Lo tenemos prohibido. Porque adquirimos ese pasivo con nuestros hijos. Porque él, económicamente se llamaría un pasivo, pero en realidad es un compromiso que nosotros tenemos. Si tú como yo crees que una de las mejores cosas que podemos dejarles a nuestros hijos es una preparación, y una preparación privada, pues bueno, esto es para ti, y estamos tú y yo en un problema. Lo que me llama la atención de Educación Total es que nos resuelve el problema de que, ¿qué pasa si nos enfermamos en el camino? O no, 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 peor aún, ¿qué pasa si nos morimos? ¿Qué pasaría con ese proyecto con nuestros hijos? ¿Qué pasaría si nosotros nos lleguemos a invalidar? Yo, hoy voy a hablar en primera persona, hasta la preparatoria tuve una educación pública. En la universidad tuve la oportunidad de acceder a una universidad privada a través de una beca. Te puedo decir que vivo en carne propia los beneficios de una educación privada. Es por eso que adquirí con mis hijos ese compromiso. Y al adquirir con ellos ese compromiso, adquirí un pasivo. Pero bueno, ahora ya también sé cómo resolverla. Es una idea que no te la puedo platicar aquí, porque lleva cuando menos 30 minutos o 40 minutos personalizarla. Lo que te propongo es que es una idea que te puede ayudar muchísimo a quitarte todos esos pesos y esas cargas que tenemos encima los papás. Lo que te propongo es regalarte una sesión por Skype para personalizar y hablar de tu caso particular, cómo funcionaría ese ahorro decreciente y este concepto de educación total. Contáctame por correo electrónico, déjame tus comentarios si es que quieres hablar de esta idea. Lo único que te digo es que te voy a hablar de ella a lo largo del tiempo, pero es una idea que a los papás nos puede resolver muchos problemas. Nos vemos en el próximo video y bueno, ya te iré desmenuzando algunas otras ideas. Gracias por tu atención.